INTRODUCIÓN la introducción, esta bonita canción, este bonito tema vamos a ver cómo haríamos, cómo hacemos esta reproducción bueno, antes de todo tener en cuenta que la canción está en el acorde fa menor y es una polca es una polca, entonces vamos a empezar a reproducir cómo sería esta introducción vamos a utilizar dos cuerdas, dos cuerdas la primera y la segunda cuerda al inicio primera cuerda entonces nos posicionamos en la tercera cuerda en la tercer traste, perdón repito, repito, primera cuerda en el tercer traste y la segunda cuerda en el traste número 5 y tocamos las dos cuerdas a la vez es el primer sonido con la mano derecha vamos a hacer este sonido en cámara lenta, mira cómo suena dos cuerdas, la primera y la segunda cuerda qué bonito, mira, qué bonito como cabellitos así no entonces vamos a hacer el sonido estamos aquí, repito, primera cuerda en el traste 3 y segunda cuerda en el traste número 5 ahora avanzamos un traste en la misma posición qué bonito, mira es decir, primera cuerda en el traste número 4 y segunda cuerda en el traste número 6 qué bonito, ¿no? seguimos avanzando la misma posición seguimos lapizando dos cuerdas primera cuerda ahora pisa el traste 5 y segunda cuerda pisa el traste 7 ¿ya? entonces hasta ahí debe sonar así, mira qué bonito, ¿no? repito activa los tres sonidos ahora viene la parte más divertida aquí ya vamos a tocar tres cuerdas tres cuerdas primera cuerda en el traste número 6 segunda cuerda en el traste 8 y tercera cuerda en el traste 9 mira qué bonito suena toca de abajo para arriba pam, 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 pam que suenen todas las cuerdas pero siempre resaltando abajo la primera cuerda y arriba la tercera cuerda entonces hasta ahí debe sonar de la siguiente manera qué bonito, ¿no? seguimos, seguimos, seguimos avanzando ahora vamos a tocar estas dos cuerdas aquí estamos tocando la segunda y la tercera cuerda segunda cuerda pisa el traste número 8 y la tercera cuerda pisa el traste 9 ahora avanzamos medio tonos segunda cuerda ahora pisa el traste 9 y tercera cuerda pisa el traste 10 entonces hasta ahí debe sonar así qué bonito, mira, qué bonito qué bonito, si es imposible haz vibrar, haz vibrar la mano izquierda no pienses que estoy nervioso solo tengo que hacer vibrar yo no estoy nervioso así debe sonar, mira si la dejamos así, sin vibrar suena diferente en cambio si hacemos eso ¿te das cuenta? no, vibra, vibra entonces seguimos ahora bajamos esta parte esta parte estamos tocando ahora la primera y segunda cuerda la primera cuerda pisa el traste número 6 y segunda cuerda pisa el traste 8 ¿ya? y aquí ya nos vamos a poner en la posición de Fa menor sería primera cuerda el traste número 8 segunda cuerda el traste 9 y tercera cuerda el traste 10 aquí también tocamos de abajo para arriba estamos tocando tres cuerdas la posición de Fa menor ahora seguimos ¿esta parte cómo lo hacemos? vamos a tocar la segunda y la tercera cuerda segunda cuerda pisa el traste 9 y tercera cuerda pisa el traste 10 avanzamos dos trastes es decir, segunda cuerda pisa el traste 11 y tercera cuerda pisa el traste 12 ¿seguiría? ahora vamos hacia primera y segunda cuerda primera cuerda pisa el traste 8 y segunda cuerda pisa el traste 9 que bonito aquí también vamos a pisar tres cuerdecitas primera cuerda pisa el traste número primera cuerda pisa el traste 9 segunda cuerda pisa el traste 11 y tercera cuerda pisa el traste 12 aquí también hacemos pam, 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 pam que bonito, ¿no? y cerramos de la siguiente manera vamos a avanzar desde la primera cuerda en el traste número 9 perdón, primera cuerda en el traste número 8 con la segunda cuerda del traste número 10 vamos a avanzar hasta traste por traste en la misma posición es decir, avanzamos hasta la primera cuerda del traste número 11 con segunda cuerda del traste número 13 pero avanzamos traste por traste es decir, acá aquí avanzamos un traste es decir, primera cuerda del traste 9 segunda cuerda del traste 11 aquí también avanzamos primera cuerda del traste 10 segunda cuerda del traste 11 pero la última, la parte final en la parte del medio es el mismo punteo pero si te das cuenta la forma de tocar es diferente sería cuando llegamos a la posición de fa menor hace este toque también puedes hacer esto, ¿no? o también puedes tocar de la siguiente manera sería segunda, primera, tercera, segunda sería qué bonito, ¿no? esta parte suena diferente le da un toque, un matiz diferente y la última parte ya para cerrar hace la siguiente la siguiente escala sería vamos a primero tocarla y luego enseñarla sería estoy partiendo de la tercera cuerda del traste 10 luego tercera cuerda del traste 12 tercera cuerda del traste 13 luego segunda cuerda del traste 11 seguidamente segunda cuerda del traste 13 segunda cuerda del traste 14 ya ahí estamos así luego repetimos el movimiento en la segunda cuerda desde las este toque lo tocamos dos veces ¿ya? repito esta parte en la segunda cuerda la tocamos dos veces repito ¿ya? aquí vamos a hacer cromáticos en la primera cuerda del traste número desde el 10 al traste 12 primera cuerda del traste 10 traste 11 y traste 12 luego segunda cuerda cromáticos también a partir de la cuerda número del traste número 13 segunda cuerda repito a partir del traste 13 hacemos cromáticos hasta el traste 15 es decir segunda cuerda del traste 13 traste 14 y traste 15 y cerramos el último cromático primera cuerda del traste 11 12 y 13 y chancamos aquí hacemos golpes de tres golpes en fa menor ¿no? sería el fa menor una octava más alta sería la primera segunda tercera cuerda ahora pisa el traste número 13 y ahí termina la canción ¿no? en otro momento vamos a hacer los acordes que acompañan esta canción pero tienes que tener en cuenta que esta es una polca ¿ya? la colga ya te olvides habíamos hecho otros tutoriales de polca más que todo esa es la temática ¿no? la mano derecha no te olvides trata de siempre hacer golpes apagados lo que te decía el cambio el cambio este cambio en esta parte el punteo del medio es lo mismo pero cambia en esta parte en esta parte cambia el parte del medio ¿te das cuenta? en vez de hacer puedes hacer ese es el matiz ¿no? diferente como saldría esta parte el punteo del medio es lo mismo sería ya sería vamos a repetir esta última parte ya para terminar esta parte un poco complicada ¿no? de repente vamos a ver ahí termina bueno espero que les haya gustado cualquier cosita cualquier recomendación me hacen algún comentario les agradecería si pueden algún comentario alguna sugerencia que canción les gustaría y vamos a tratar de cumplir todas las expectativas chau 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 chau